Es que la Comisión de Justicia del Partido Revolucionario Dominicano emplaza al Presidente de la República a rendir un informe transparente sobre la inversión, construcción y equipamiento de la Universidad Donada, Haití. José Alejandro Ayuso, vocero de la Comisión, califica como un fiasco protocolar porque dicha inversión no estaba consignada de acuerdo al artículo 20 de la Ley General de Presupuesto. Afirman que el gobierno dominicano no ha explicado si el sector privado donó los materiales para la construcción de la Universidad Donada, Haití y revelan que se efectuó una restringida licitación pública cuyo contrato de construcción fue otorgado al dirigente peledeísta Micalo Bermúdez.